En enero de este año el presidente Macron anunció el aumento de la edad de jubilación en Francia, provocando caos y protestas violentas en este país, en esta sociedad del primer mundo. Hoy la comisión gubernamental, encargada de realizar propuestas para reformar la seguridad social del Ecuador, recomienda el incremento progresivo de los años de aportación al IES para su jubilación. De 30 a 35 años, esto significa 5 años más de aportaciones. Entre otros puntos, recomienda que la mitad del fondo de reserva se acumule obligatoriamente durante 3 años, que no se pague al trabajador de manera mensual, que el fondo de cesantía sirva sólo para la jubilación y ya no para el caso de desempleo, y que se aporte sobre los décimos tercer y cuarto sueldo. A pesar de que han dicho que este informe no es vinculante y que básicamente es un documento para la discusión, sí sorprende que en este mismo documento no se hable nada acerca de una reestructuración de este organismo, que no se hable nada de incrementar la eficiencia y la transparencia en la contratación y en la gestión del IES. Entonces, todas estas medidas anunciadas tocan el bolsillo del aportante del afiliado, no del patrono. Todas afectan y exigen un sacrificio para el trabajador. Pero el IES y esta comisión no explican ni sugieren ningún sacrificio al interior de la institución. No hay recortes de personal innecesario, no hay mejoras en los procesos, no hay mejoras en las contrataciones, no hay nada que signifique un ahorro para el IES y una mejora en su operación. La cuenta simplemente se la pasa al afiliado con tanta tranquilidad que parecería irrelevante. Pero no lo es. Cuidado. Este ajuste habla de la incapacidad de los últimos gobiernos, de todos, para corregir esta tendencia. Una institución podrida, llena de escándalos, en la que asesinan y amenazan a sus funcionarios, que hay mafias inquistadas, que recoge dinero de personas que nunca utilizan sus servicios, ahora pretende nuevamente meterle la mano al afiliado en el bolsillo. Esto es muy grave. La cereza en el helado del fracaso de este gobierno. Si nuestros gobernantes no aprenden de lo que sucedió en París, pues muy probablemente vamos a repetir y vamos a asumir al país en caos y en violencia. No pongan más carga a un ciudadano que simplemente no la puede resistir. ¡Gracias!